Eva Heller estudió la relación de los colores con la razón y los sentimientos. El escoger o usar un color se asocia con nuestras experiencias y la relación que éstas tienen con las creencias y el lenguaje. Es así que a cada color se le han asignado distintas connotaciones dependiendo del contexto y los otros colores con los que se presenten. Rojo, calor, energía, amor, pasión, excitación, naranja, actividad, entusiasmo, sociabilidad, originalidad, amarillo, alegría, positivismo, diversión, celos, envidia, verde, juventud, esperanza, naturalidad, jovialidad, azul, amistad, confianza, inteligencia, violeta, devoción, fantasía, magia, meditación, negro, maldad, duelo, egoísmo, misterio, gris, soledad, vacío, modestia, indiferencia, blanco, inocencia, verdad, honestidad, dorado, felicidad, orgullo, solemnidad, plateado, dinamismo, elegancia, singularidad, rosa, romanticismo, ilusión, delicadeza, dulzura, marrón, anticuado, amargo, antipático.